Bueno, ayer en la jurisdicción de la Comisaría 13 Central de Villa Elisa detuvieron a cuatro personas. Entre estas personas está Fernando Isaac Samaniego Zárate, más conocido como Verso o Verso I. Esta persona estaba siendo buscada, porque hace ocho meses tiene orden de captura por dos situaciones. ¿Cuántos años tiene Rolgo? ¿Cuántos años tiene? Veinticinco. Veinticinco años. Veinticinco. Y él estaba viajando en un taxi. ¿Por qué cuatro personas aprehendidas? Supuestamente, este Fernando Isaac es uno de los, a ver, distribuidores de crack y cocaína en la zona de Villa Elisa. Como estaba haciendo, ya tenía orden de captura, entonces él no se moviliza, ni en motocicleta, ni en su vehículo. Entonces, cuando se moviliza, cuando va a buscar el dinero entre los microtraficantes, porque son sus pupilos, él va con dos personas, como supuestos pistoleros o guardias, por eso se incautaron armas de fuego, y va en este taxi. El taxista es también complicado, porque sabe a quién le lleva, y a dónde le lleva y por dónde le lleva. Entonces, también por eso el taxista fue aprehendido. Las cuatro personas que estaban dentro del taxi, el fiscal Osmar se obvia dijo, no, se quedan los cuatro en la comisaría y mañana, lógicamente, vienen a declarar acá que sería hoy. En el caso de este muchacho, de Fernando, él ya es una persona detenida, no aprehendida, porque tiene orden de captura. En una oportunidad, hace más de ocho meses, su casa fue allanada, porque se sabía que él era distribuidor. Él dijo, fuera del micrófono, no me comentó, Jamba, ella allí es capaz de su allanamiento, o investió, o había cámaras de seguridad, o sea, ella es capaz de ir a la mujer, no dijo ahí, y cuando he visto cuando llegó la comitiva, salí por detrás de la casa, dejó a su familia ahí, obviamente encontraron todas las mercaderías allí, y su papá fue la persona, en este caso, aprehendida, y hoy día está preso. ¿Y muchas drogas tenía en la casa, Rodolfo? ¿Muchas drogas tenía en la casa? Sí, muchas drogas, porque es distribuidor, es distribuidor. Por eso es distribuidor, y se le estaba buscando por todo lo que estaba. El tipo es, supuestamente, él dice que es versero, es rapero, es músico, incluso él ya vaticina que se va a ir a la cárcel. Él vaticina ya y le dice al jugué y compañía, por favor, piedad de mí, o incluso le invita a los otros músicos, hay mucho talento en la cárcel, vamos a juntarnos allí a hacer música. Incluso pide perdón, dice que él, no, no, yo le digo a los jóvenes, esto es, no deben de hacer jóvenes, dedíquense a la música y al deporte, hasta consejo da verso. Ah, él ya tiene también una... Está bien eso, ¿verdad? No, no, ya sé, pero él ya se da por, cómo decir, como tiene orden de captura, él ya está en la cárcel. Ya se da por detenido, por ser culpable. Sí, ya se da, ya se da, exactamente, culpable en todo eso. Vamos a escuchar a Fernando Samaniego, alias Verso. Y tuve problemas y me dejé y me dediqué a la música, yo hago música, tengo a mí, soy productora, soy rapero. Rapero. Sí. Y, nada, estamos acá y no quiero que pasen todos mis amigos lo que estoy pasando, se van a reír porque sale en mi boca esto, pero no quiero que le pierdan a su familia a la gente por droga, por billete de baja denominación. Esto nos vale un carajo. ¿Entendés? Y, nada, hagan deporte, música, y a todos los perros, espérenme no vaya allá, a cualquier momento vamos a hacer fiesta adentro. ¿Sos conscientes de que eso no se debe hacer, no? Sí, soy consciente. ¿Por eso el mensaje, verdad? Sí, no quiero, le pedí a mi familia, ¿entendés? Mi papá se fue preso por mi culpa, porque era la casa de mi padre, la que se hallanó. Y, ¿entendés? Como hijo, como te sentí. Y en estos ocho meses que estuve solo con mi obra en altura, estuve solo, solo. ¿Por dónde andaba? Por Villa Elisa. ¿Por Villa Elisa? Sí. ¿A escondida? Obvio, lógico. No, salía debajo del aire. Solo atendía llamadas. ¿Y ahí hacías la música o no? Sí, ahí me encerraba esa música. Ayer, justamente, saqué un videoclip, y justamente el tema se llama Espero y no me encuentren, y me encontraron. ¿Cómo se llama el tema? Espero y no me encuentren. ¿Y te encontraron? Y me encontraron. Ahora voy a hacer un tema, que se llama Enderas Core, me encontraron. Voy a salir, mamá, te amo, papá, perdóname. Nati, Villa Elisa, gracias por todo, gracias por cuidarme estos diez años. Y, no, estamos acá. Firme y fuerte. Si salís, ¿qué vas a hacer? Música. Sí. Voy a ver cómo hago para meter mi estudio de grabación adentro. Hay muchísimos artistas que tengo ahí que están presos, que quieren hacer música y no pueden hacer música. Y, nada, voy a invertir mi tiempo en hacer música. ¿Aprovechá el talento de la gente que está ahí? Hay muchísimos talentos que están presos. Y, nada, voy a ver, ojalá que no me lleven a Misiones. Y, nada. Depende del jugué o del jugué. Por favor, jugué, me arrepiento de todo. No voy a volver a hacer, te prometo, hacer una música, loco. Nada, paz, paz. Y, valoren su lupa en libertad.